La verdad que muy bien, muy bien, sí, es el segundo año que estamos participando de este evento y sí, sin duda, es un lugar realmente importante, es la Puerta del Norte y es un punto de encuentro donde se encuentra el ganadero con el productor agropecuario y realmente la muestra, como verás, está muy bien montada. Vemos un nivel de gente muy interesada con el tema de la ganadería, pero así también muy volcada la parte de agricultura también. Hoy venimos con un producto que si bien en la zona ya tenemos algunas máquinas trabajando, pero hay un montón de clientes que todavía no conocían la máquina en nuestra zona y realmente sorprendidos, sí, realmente muy bien, muy buena aceptación. En este caso trajimos una sembradora cruciada en el modelo Plantor, de 24 líneas a 52 centímetros, una máquina que cuenta con el paquete tecnológico de Precision Planting, cuenta con cortes surco por surco, motores eléctricos y, bueno, diversas configuraciones, en este caso es 24-52, fue utilización simple en línea y con un pack 3 B-Dry, digamos. También traemos el modelo gringa, que es un 16-52, un pack 0, máquina que hoy se está vendiendo muy bien también. En este momento Crucianelli ha lanzado un plan muy agresivo, que estamos tomando el cereal al valor de Pizarra, con un sobreprecio de un 20%, masiva. Entonces estamos logrando, muchos negocios se han hecho por canje, que creo que hoy es la mejor opción para, pensando que es un año que no hubo mucho crédito, pero sí un excedente de granos importante y se han logrado hacer operaciones con esa financiación. Estamos en Honcativo, sobre ruta 9, en el kilómetro 630, y ahora a partir de enero estamos en Jesús María.